Autoridades de la Alcaldía de Managua supervisaron el proyecto sanitario en el barrio Marvin Martin, primera etapa del Distrito 3 en Managua. Los que han tenido esa demanda por año en proyectos de drenaje sanitario, como le llamamos aguas negras, familias que no tenían aguas negras por año y que era la demanda principal en cada uno de los encuentros que nosotros tuvimos hace poco, tuvimos una asamblea y en coro las familias dijeron que el proyecto que querían y necesitaban era proyecto de drenaje sanitario y aquí estamos, cumpliéndole a la familia. Es uno de los proyectos más grandes que tenemos acá en el Distrito 3 de nuestro municipio. Significa que venimos trayendo una tubería de 8 pulgadas desde San Judas, pasando el Puente de los Gemelos, hasta llegar a esta zona de Marvin Martin. En esta primera etapa estamos hablando de 726.63 metros lineales de tubería que venimos colocando de 8 pulgadas y para una inversión de 13.156.000 Córdoba. Es el proyecto más grande y esta es la primera etapa. Son más de mil metros lineales los que nosotros vamos a estar colocando en la segunda etapa y eso significa más de 24 millones de Córdoba que estamos invirtiendo. Pero un proyecto necesario, sobre todo para la salud de la población. Aquí tenemos más de 435 familias, más de 2.000 hermanos y hermanas protagonistas que vivían en forma precaria porque estamos hablando que aquí había letrinas y ya no tenían lugar en sus patios de seguir construyendo letrinas. Es por eso que cuando se trata de la salud, del bienestar de la familia, nuestro gobierno pone en el tapete temas principales como este, drenaje sanitario, agua potable y proyectos viales, pero los proyectos viales vienen después que nosotros trabajamos en los proyectos de drenaje sanitario. Es por eso que nosotros agradecemos la espera de la población, la confianza, la fe y el acompañamiento que han tenido nuestro buen gobierno porque esta es una voluntad política de asignar recursos a través de nuestra alcaldía de Managua para los diferentes barrios, comunidades de nuestro municipio. Es un privilegio y una gran bendición de traer estos proyectos a mi comunidad. Una comunidad sana, higiénica, porque nuestros niños también se enferman, y nosotros los de la tercera edad necesitamos estar bien. A estas alturas nos ha complacido, nos ha llenado de satisfacción y entusiasmo y gracias a Dios. Hoy estamos logrando esta primera etapa. Ahora va a ser hora de cada quien va a tener su propio servicio sanitario. Para Noticias 12, Gloria Campos.